y bueno amigos antes de comenzar el vídeo les voy a dejar esta excelente página que se llama your games la pasión de los juegos amigos aquí puedes conseguir de forma gratuita code points está genial esta página lo único que tienes que hacer es darle al botón azul para empezar a ganar dinero así que amigos comenzamos con el vídeo qué tal amigos qué tal yo soy el chaca amigos este me acabo de levantar ando un poco dormidito todavía así que vamos a empezar con este vídeo amigos porque los de code mobile activision este oficialmente están dando 48 mil code points de forma gratuita otra vez amigos están haciendo un sorteo en giveaway así que bueno agradeciendo amigos your games les dejo su canal abajo en la descripción porque él fue el que me pasó el dato así que si puedo aquí paso una imagen de su canal así que bueno amigos estamos en el disco este la invitación para el disco oficial de activision se los voy a dejar este también abajo en la descripción el link del disco oficial así que bueno amigos aquí tenemos el link solamente acepta la invitación es un agosto para que es el grabador bueno aquí estamos hoy en el disco oficial amigos como pueden ver dice cada último by y bueno dice comunidad de disco así que bueno es el oficial porque hay un chingo de gente aquí lo puedes comprobar cuando te metas así que amigos lo primero que tienes que hacer es que verifiques que eres de la global así que nos vamos a ir hasta abajo para eso te va a decir aquí donde dice donde dice bot commands el primero que aparece aquí aquí te lo señalo con una flecha si no alcanza a ver te vas a dar en bot commands te vas a meter ahí y aquí solamente vas a poner un signo de estos este también te lo pongo aquí en la pantalla para que lo puedas ver bien así que aquí buscamos este signo amigos que es el de admiración así que bueno aquí después de esto le ponemos global en minúsculas aquí yo puse mayúsculas que le ponemos minúsculas este global así como lo tenemos aquí en la pantalla si puedo les hago un son amigos este solamente le das en enviar aquí este ya sabes dónde se envían los mensajes y ya cuando hagas esto amigos automáticamente el bot te va a asignar a la global así que bueno ya después de que hagas esto y lo mandes te vas a ir otra vez para atrás vamos a dar para atrás amigos otra vez para atrás y aquí vas a buscar la opción de giveaway amigos que está acá encimita le va a estar para que encimita le va a estar más 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 aquí por aquí está la opción de giveaway aquí ya me la pasé no sé qué pedo me chaca así que bueno amigos ya que tengan la pestaña aquí de giveaway y ya que confirmaron que eres de la global le va a estar en giveaway y te vas a meter ahí y aquí te va a aparecer esto amigos este decirles antes de esto que queda me parece que un día solamente para este sorteo así que ahorita métete hace estos pasos porque ya después ya no vas a poder así que bueno están dando 48 mil copo de forma gratuita son dos sorteos de 14 mil cps aquí lo estamos viendo 14 mil cps este 560 cps para cada persona van a ser 25 ganadores y tenemos también el de abajo amigos que también son 14 mil cps 560 cps para cada persona 25 ganadores solamente le va a estar a los confetis amigos como yo le voy a dar vean ahí me marcó 11 y le va a estar también al de abajo bueno aquí ya los tenía puesto ahí tenemos que ya son este aquí ya vemos que son 10 mil 10 personas participando y acá son 12 apenas así que métanse ahorita porque todavía está disponible el sorteo amigos y como les digo agradeciendo a mi compañero your games info métanse aquí porque es el disco oficial de cod mobile de activision así que bueno todo esto es oficial este si ganan pues se los van a dar no sé de qué forma me parece que dando tu id por ahí tu id este ya te ponen los cod points al juego así que bueno amigos métanse ya porque tenemos este sorteazo 48 mil cod points de forma gratuita así que amigos si te gustó el vídeo en serio te ayudó dale un fuerte like suscríbete al canal ya que el 85% de los que ven los vídeos no se inscriben al canal así que ayúdame con eso yo sé que este vídeo te puede servir para que ganes estos cod points y si los ganas pues amigos qué maravilla y bueno nos estamos viendo en otro videazo hasta la vista amigos chao bye nos vemos adiós y y y y y y